Te presentamos la nueva App Protección, una aplicación donde puedes hacer transacciones y consultas de tu ahorro en pensiones y cesantías, desde tu smartphone o tablet, en el lugar donde estés y de la forma más directa y segura. Después de descargarla y registrarte, llegará a tu correo electrónico un código de seguridad que debes ingresar para validar el dispositivo desde el que estás accediendo. En App Protección, podrás consultar rápidamente el ahorro en los diferentes productos de manera detallada, realizar retiros de pensión voluntaria, informarte sobre tus saldos, consultar movimientos, extractos y generar certificados. Encuentra también ubicación y horarios de nuestras oficinas de servicio, facilidad de contacto a través de nuestras líneas de servicio, porque sabemos que cuando tienes soluciones a tu alcance, la vida es más simple. Descarga ya la aplicación en Play Store y en App Store y empieza a usarla.